La colectividad de residentes colombianos en Antofagasta se refirió este viernes a la expulsión de 51 ciudadanos de dicho país por parte del gobierno de Chile. Este jueves, el Ejecutivo había informado sobre la decisión con la cual deportaron a extranjeros por órdenes de expulsión judiciales y administrativas causando variadas reacciones en la comunidad. Al respecto, la agrupación de colombianos declaró que, rechazan que el gobierno no se acoja al debido proceso al expulsar a migrantes con y sin antecedentes, que exponga los rostros y las vidas de personas ante un shock mediático y escarnio público con fines políticos mezquinos. En ese sentido, acusaron al oficialismo de estar instalando «cortinas de odio» hacia la migración, especialmente a la colombiana. Además, aseguraron que dichas expulsiones solo buscan inflar cifras y que dichos procedimientos están prohibidos por tratados y organizaciones internacionales. La mezcla de expulsiones judiciales y administrativas solo buscan inflar cifras y confundir a la gente, etiquetando a la migración con el título de la delincuencia. Estas expulsiones están prohibidas por el derecho internacional público y en tratados de derechos humanos como las Convenciones Europea, Americana y Africana de Derechos Humanos. La expulsión masiva de residentes irregulares e indocumentados también es inadmisible, según lo han sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En casos similares, declararon. Finalmente, llamaron al gobierno a revisar los procesos que están llevando a cabo y también llamaron a parlamentarios a hacerse presentes en esta disyuntiva. Sebastián Asencio Fuente, bio biochip.